Con la instalación de 10 paneles solares, ahora la estación El Bonito en el Parque Nacional Piedras Blancas en la zona sur tendrá el servicio de electricidad de una manera amigable con el medio ambiente. Se trata del proyecto del sistema fotovoltaico que brindará energía solar a todo el edificio. Tuve una inversión de casi 25 millones de colones. Esta obra forma parte del proyecto de mejoramiento de las condiciones de visitación turística, para empleabilidad y conservación de las áreas silvestres protegidas del Pacífico Sur. Los recursos provienen de la Junta de Desarrollo Regional de la zona sur, los cuales se entregó a la Fundación Corcovado para desarrollar obras en diferentes puntos, entre ellos esta área protegida.